Estamos con la planta reductora de gas de precisión y bueno, que también el gobernador Esquiadite dijo que antes del fin de año tendríamos ya que tener el gas, que viene desde Vicuña, Maquena y la parte nuestra, bueno, el sur-sur, estamos en el tramo 3 así que bueno, también tenemos una gran expectativa y ya hemos hecho el proyecto o un anteproyecto del gas de toda la localidad como nos pidieron, manzana por manzana Esto en lo que tiene que ver con el trabajo en sí también como hace Cogá con otras localidades, da algunas cuadras, digamos, sin ningún costo Bueno, eso fue lo que me dijeron, me tengo que llegar hasta Córdoba yo y bueno, en algunos lugares creo que dan no sé cuántos metros, otros un poco más pero bueno, lo vamos a ir a discutir, más vale, viste La planta ya está en funcionamiento en la construcción, digamos donde va a ser la planta reductora aquí en Washington Sí, ya está casi al terminar, faltan los portones la verdad es que han ido muy rápido, en dos o tres meses los chicos y la gente han estado trabajando y vienen ellos constantemente a controlar y yo pienso que 15, 20 y demás terminan ¿Y usted tiene algún proyecto, digamos, por donde va a comenzar la red domiciliaria? No, pero bueno, lo fundamental, que es lo primordial para mí serían las escuelas, ¿no es cierto? Tener el dispensario, bueno, justo tener la policía, todo ese sector pero más de todo el colegio Pero primero las instituciones, digamos, más instituciones lleguen mejor Y sí, viste, porque tenemos, viste, los chicos del colegio, viste y bueno, y lo que necesitamos es el gas para las calafacciones, más de todo ¿Y si tenemos que hablar de viviendas, Selime? Y en viviendas, bueno, estamos construyendo, empezamos a construir cuatro kits de vivienda que nos dio el gobierno de la provincia en diciembre, el 23 de diciembre y estamos construyendo dos más con fondo al municipio que, bueno, le estamos dando el material y ellos ponen la mano de obra porque es muy costoso para nosotros Pero bueno, hemos empezado ya, así que tenemos seis viviendas en movimiento ¿Hay alguna gestión a nivel nacional? No, a nivel nacional, lo que hemos hecho ahora estamos empezando con el proyecto de hábitat que nosotros por costos no lo pudimos armar y bueno, sí que estamos, ya estamos encaminados en eso y ya pienso que desde la nación quedaron de venir a vernos quedaron en estos días, pues, días más, días menos porque, para darnos una mano en ese proyecto ¿Algo más para contarle, digamos, a su gente o a la gente de Vicuña Maquén en cuanto al trabajo que se realiza? Y nosotros, bueno, estamos realizando el desmalizado, víctor, terreno que es lo que más nos afea en nuestro pueblo porque hay muchos terrenos baldíos y sus dueños, lamentablemente, no se preocupan y bueno, uno no quiere llegar, ¿no es cierto? a tener que mandar, no sé, intimarlos para que lo limpien pero bueno, es lo que más me preocupa a mí son los terrenos baldíos que la gente no limpia y bueno, al no limpiar, tenés, viste, alimañas y viste bichos que, bueno, te preocupa bastante Sí, además, si tienen el acceso tiene que estar lo más embellecido posible el pueblo, ¿no? Es lo que le estamos diciendo a la gente y estamos en la reconstrucción del club o el Zoom, que le vamos a llamar ahora Zoom Comunal bueno, también nos costa, nos lleva y estamos empezando a refaccionar un poquito el dispensario a medida que nos va ingresando vamos tratando de ir haciendo algún arreglo